Sarpullidos, que diga saludos. Estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas y le toca hoy el turno al Jopro batido de proteínas de sabor extraxatela o escarchatela como decía yo cuando era niño. Vamos a menearlo bien, que ya se sabe que este tipo de batidos hay que agitarlos, como si estuvierais... ya saben. Hacía tiempo que no hacíamos en el canal una cata de un batido de proteínas, la verdad. Habíamos... He visto del batido de proteínas de fresa y frambuesa y de galletas y de coco. Pues faltaba este. Huele a helado, el típico helado de extraxatela que hay en las heladerías. Vamos allá. Pues huele y sabe igual. O sea, imaginen el típico helado de extraxatela pero líquido. Pues exactamente eso. Así que ya saben, batidos de proteínas, si estáis en el gimnasio y tal, y queréis algo que sepa bien, que os sepa como un helado, pues tenéis el de extraxatela. Y recordad todo lo que viene ahí, que no tiene azúcar, no tiene lactosa, o sea que para los intolerantes viene bien. Así que nada, ahí va eso.